Fue una graduación histórica, así lo reconocían los alumnos, padres y profesores. Los estudiantes que concluyen estudios, atravesaron en su formación dos años afectados por la pandemia. Pero el esfuerzo de todos y cada uno, posibilitó que se llegara a este momento feliz en el Instituto Politécnico Daniel Rivero de Cárdenas. Los tres años de clase representan mucho para mí, porque fue compartir, aprender sobre la carrera que voy a desarrollar. Y espero hacerlo de la mejor manera, y este día es muy especial porque represento con orgullo para mí y para mis padres, y me hace muy feliz. Muy bueno, los profesores muy buenos, la enseñanza que le han dado, maravillosa. Están muy preparados para su etapa ahora como trabajadores. Hemos graduado un grupo de estudiantes con una calidad satisfactoria, con una calidad de estudiantes que podemos contar con ellos en todos los sentidos, teniendo en cuenta, en ese caso, en sus especialidades. Los jóvenes egresados tienen asegurada su ubicación laboral en instalaciones del sector turístico, principalmente de la cadena Gaviota. En Cárdenas, el camarero fue José Antonio Estrada y Alexey McIntosh León, Sistema Informativo.